¡Aplausos! Te doy todo lo que soy Toma, tomalo, tomalo ¡Viva, pausa! ¡Vamos, cantemos! En todo lugar, nos pedimos soñar En libertad, a ti clamar Me viste en la luz Por mis divinosas Mi Dios, a ti mi vida te daré Este Jesús, por mi salvación Por la eternidad Entiendo nuevo Busqué la verdad Y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Por amor Y te doy todo lo que soy Toma, tomalo, tomalo ¡Viva, pausa! Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Por amor Y te doy todo lo que soy Toma, tomalo, tomalo Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Te doy todo lo que soy Te doy todo lo que soy Toma, tomalo, 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 tomalo la miración Y te doy todo lo que soy Y te doy todo lo que soy Con la eternidad donde yo viviré Y te doy todo lo que soy Y te doy todo lo que soy Con la eternidad Y te doy todo lo que soy Toma, tomalo, Jesús por ti no viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo el sol. Toma, tomalo, toma, tomalo, Jesús por ti no viviré, de ti nunca me avergonzaré, te doy todo el sol. Toma, tomalo, toma, tomalo, Jesús por ti no viviré, de ti nunca me avergonzaré, 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 te doy todo el sol. Toma, tomalo, toma, tomalo, toma, tomalo. Toma, tomalo, tomalo, Jesús por ti no viviré, de ti nunca me avergonzaré, de ti nunca me avergonzaré, de ti nunca me avergonzaré.